¿Puede ver la pantalla? Sí. Ok. Les había explicado la clase anterior que un datagrama IP puede tener hasta 65.535 bytes, obviamente porque tenemos dos bytes en la cabecera. Dos a la 16 nos da 65.535 el tamaño, pero normalmente es difícil utilizar este tamaño ya que utilizamos internet por debajo. Y internet tiene una limitación, hemos visto esto cuando hemos llevado el protocolo. Ahora, existe un término que se llama Maximum Transfer Unit, Unidad Máxima de Transferencia MTU, que define cuánto se puede alcanzar por cada una de las redes. Aquí tenemos un ejemplo de algunos protocolos y cuál es el MTU por defecto de estos. PPP se utiliza desde sus casas, va a alcanzar hasta 1500 bytes de MTU. Si tenemos Ethernet, LLC Snap, por ejemplo, es el que utilizamos entre dispositivos, 1492. Si alcanzáramos a fibra óptica, 4.752 y hypercanal, 65.535. Si en el país no utilizamos esto, en el país llegamos a lo sumo a 1500 bytes para poder intercambiar información. ¿Cómo se puede saber cuál es el MTU de nuestra red? Les había mostrado una práctica que tiene que ver con hacer pruebas PINC. Vamos a mandar con guión L de longitud un tamaño de datagrama y le decimos que no lo fragmente. Entonces, si esto no puede pasar, significa que nuestra red es más pequeña, que hay que empezar a disminuir el tamaño. Es como sondear qué tamaño va a pasar hasta que logremos pasar sin que se fragmente el paquete. Podemos determinar poco a poco cuál es el MTU de nuestra red. Existen dos tipos de fragmentación, es decir, el MTU es la capacidad de la red. Entonces, ¿qué pasa si bajo esa capacidad aparecen datagramas más grandes? Se tiene que fragmentar, necesariamente. Se tiene que dividir el datagrama en otros datagramas. Ahora, existen dos formas de fragmentación. Bueno, una se llama fragmentación en ruta y es la que actualmente utilizamos con IPv4. IPv4 soporta los dos tipos de fragmentación, fragmentación en ruta y la fragmentación en origen. Sin embargo, IPv6 solamente soporta fragmentación en origen, porque se considera que es mejor perder tiempo al principio y luego aprovechar el canal. Mientras que fragmentación en ruta manda el paquete al tamaño que sea y los routers intermedios son los que se encargan de dividir si es que es necesario. Lo que le está dando una sobrecarga de trabajo a los routers intermediarios. ¿Está bien? Entonces, fragmentación en ruta simplemente es si el tamaño del datagrama es mayor que el MTU del router, el router tiene que dividirlo para poder hacer que pueda pasar a través de él por sus canales de salida. ¿Está bien? ¿En qué consiste la fragmentación en origen? Es algo parecido al ejemplo que estamos viendo aquí con Ping. Colocamos Ping-L y un tamaño y le decimos que no fragmente. Entonces, estamos sondeando, vamos sondeando de qué tamaño es el datagrama que puede llegar hasta el destino final, digamos hasta la China. Y vamos mandando de diferentes tamaños. Cuando nos responde que es necesario fragmentar, pero se especificó un fragmento, significa que no puede pasar. Entonces, probamos con un tamaño menor, por un tamaño menor estamos sondeando hasta que podamos tener un tamaño específico, digamos 1500, y que llegue hasta la China. Entonces, todos nuestros paquetes directamente los dividimos en 1500 y pasamos hasta con el flag don't fragment, que no se necesite fragmentar, porque hemos verificado de que nuestros paquetes pueden llegar con ese tamaño. ¿Está bien? Entonces, fragmentación en origen es sondear inicialmente hasta identificar el tamaño correcto del MTU y mandar todos los datagramas con ese tamaño. Mientras que fragmentación en ruta es mandar el tamaño que sea y que se encarguen los enrutadores de hacer el trabajo de la fragmentación. ¿Cómo funciona este mecanismo de la fragmentación? Si ustedes recuerdan, cuando hemos visto los campos del datagrama IP, les había dicho que la segunda fila se hace cargo de este esquema, donde tenemos una identificación o un nombre que se le da al datagrama, este nombre nos va a permitir saber si se fragmenta, qué pedazos... Tenemos el campo de identificación que acabo de explicarles, don't fragment, es un bit, es un flag, que si está en uno, indica a los routers que este datagrama no debe fragmentarse. Es el mismo ejemplo que hemos visto aquí. Cuando colocamos guión F, le decimos que no debe fragmentarse. Pero si está en cero, significa que sí se puede fragmentar. ¿Está bien? El campo More Fragments, si está en uno, aquí les estoy dando la opción del pink, lo que acabo de mostrarles, y guión L de la longitud. El bit More Fragments implica, si está en uno, significa que hay más fragmentos, hay más pedazos. Y si está en cero, ¿es el último o es el único? El Fragment Offset es el campo que nos permite volver a armar el rompecabezas. El Fragment Offset maneja los bytes en grupos de 8, no confundamos. Bites, los bytes ya son un grupo de 8 bits, pero el Fragment Offset maneja bytes en grupos de 8. Esto para que podamos ahorrar bytes cuando vamos a manejar la cantidad de datagrama o el datagrama que estamos mandando. Ahí pueden entender un poco mejor esta explicación, está en el texto. Pero el Fragment Offset no es otra cosa entonces que la ubicación, el orden en el cual tenemos que armar, o está viajando los datagramas. Si dividimos un datagrama en 10 pedazos, tenemos que decirle al router final cuál es el orden de estos 10 pedazos para que él pueda volver a tener el datagrama original. ¿Está bien? Aquí tenemos un ejemplo de un datagrama original con ID llamado X, la longitud 4020, el datagrama es 4020, el campo de un fragmento está en cero, ¿qué implica eso? ¿No hay fragmentación? No. Si el campo de un fragmento está en cero, ¿qué implica? Ah, que se pueden fragmentar en el router. Exactamente. ¿Y si el campo MoreFragments está en cero, ¿qué implica? ¿Cuál, cuál? Perdón, dije. MoreFragments. ¿Qué implica? ¿Ya no hay fragmentos? ¿Qué es el último o es el único? Entonces, el datagrama inicial, este... Este datagrama es el único, es el original. Pero resulta que este datagrama, que tiene 4020 MTU, va a pasar por una red con una MTU de 1500 bytes, más pequeña. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener fragmentos máximos de tamaño 1500. Ahora bien, el primer fragmento pesa 1500, el segundo 1500 y el tercero 1060. Si sumamos estos tres fragmentos, ¿cuánto nos da? 4060. 4060. Y el original era 4020. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué aparece 4060? Porque era muy pequeño y ha tenido que rellenar al fragmentarlo. Porque después de envolverse, se va a dividir. MoreFragments, del primero aparece en uno, significa que hay más fragmentos. Del segundo aparece en uno, y del último aparece en cero. Obviamente es el último de estos tres fragmentos. Y el offset, este es el primero, luego aparece un 185 y un 370. No importa en qué orden llegue, aquí nos está dando la pauta de cómo rearmar el rompecabezas. Colocamos primero este, luego este y luego este. Y ya tenemos el original. ¿Se entiende? Se está cortando un poquito. Dije, quería, lo del principio que dijo. Bueno, ¿por qué se fragmenta? En realidad, porque son 1500, 4060, creo. Bueno, 4060. Está sumando. Y aquí damos 4020. ¿Cuál es la diferencia? Nadie me ha contestado. ¿Por qué hay una diferencia? Porque los fragmentos deberían ser la suma del original. Claro, pero eso es porque rellena el router al fragmentarlo. Porque no puede enviar menos de eso, ni más de eso. No. ¿O estoy mal? Es porque cada fragmento tiene que tener su propio encabezado. Se le volvió a cortar, Inge. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Ahora sí, Inge. Voy a cambiar de red. Voy a poner una inalámbrica. Ya es el colmo esto. Ese es un problema aquí en la universidad. Me voy a desconectar un rato y voy a conectarme a... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Inge. ¿Ahora está mejor? Sí, esperamos que no se corte, Inge. Ok. Sigue grabando, no hay ningún problema. Entonces, veamos. Me van... Ya saben, si estoy mucho tiempo callado significa que se ha cortado. Es fácil. Aquí abajo está la explicación, les decía. Aquí tenemos una red de 1500 bytes. ¿De qué está compuesto un datagrama? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las partes de un datagrama? Se los he dibujado a la clase anterior. ¿Cuál es el tamaño de la cabecera? ¿Cuál es el tamaño de la cabecera? ¿Cuál es el tamaño de la cabecera? Ahí está marcado. 20, ahí está. 20, 20 constantes. Y puede llegar hasta 40 con opcionales, ¿se acuerdan? Les he dicho con los pinks. No estoy todavía convencido de darse esa práctica, pero bueno. Entonces, un datagrama se compone de datos más cabecera. 1500 de MTU implica que es lo máximo que puedo mandar. Entonces, a esto tengo que restarle los 20 de cabecera. ¿Cuántos de datos me da? 1480. Es lo que estoy mandando. Ahora, si originalmente tengo 4020, ¿cuántos de datos estoy mandando? 4.000. 4.000, exactamente. Entonces, si aquí mando 1480 más 1480 más 1040, ¿cuánto me da? ¿4.060? No, no debería. 1.480 más 1.480 más 1.040. ¿Cuánto me da? Estoy quitando 20, 20, 20 de cada uno. Ah, ya. 4.040, ¿sabes? No. 4.020. 4.000. 4.000. 1.480 más 1.480 más 1.480 más 1.040 me debería dar 4.000. Entonces, las cabeceras se añaden a cada uno de los fragmentos. Una explicación simple. Si tengo un datagrama que pesa 100, 100 bytes, ¿está bien? Y lo mando en 10 pedazos, en 10 fragmentos, ¿de qué tamaño sería cada fragmento? Cada datagrama. ¿Te agrae? La pregunta es simple. Tengo un datagrama de 100 bytes y se divide en 10 pedazos. ¿De qué tamaño es cada fragmento? ¿10? No. 28. ¿Cuánto? 28. 28. ¿Por qué? El datagrama se saca la cabecera que eran 80. Lo dividimos con la cantidad de veces que lo va a enviar, sale 8 a más. Las nuevas cabeceras que va a aumentar cada uno, sería 28. Exactamente. Esa es la lógica. Y eso es lo que tiene que estar claro en ustedes. Esa es la lógica de trabajo. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer, en este ejemplo que está en su texto, que los fragmentos 2 y 3, es decir, el penúltimo y el último, pasan por otra red, con una MTU de 296 bytes. Esto saldría, entonces, el 2A, 292, 292, 292, y el último del 2, sería el 2F, 140. Deberíamos considerar 272 más 272 más 272 más 120, y eso debería darnos 1,480. Fíjense cómo el offset va variando. Entonces, el destinatario, los autos destinatarios, va a recibir 3 paquetes, 3 datagramas. El primero, el fragmento 1, el 0, va a recibir este. Luego va a recibir 6 del segundo pedazo, con estos offsets. Y va a recibir 4 del tercer pedazo, con estos offsets. Y él tiene que rearmar 6 más 4 más 1. Todos esos tiene que darles el datagrama original. Este. ¿Ok? Parece complicado. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, aquí voy a poner, ¿se puede ver mi pantalla de Excel? Sí, aquí le ponemos ID, aquí le ponemos dato, para que diferenciemos. Datagrama, more fragments, no, don't fragments, more fragments y offset. ¿Ok? Nuestro primer datagrama, que llega, es de 15,849 bytes. ¿Por qué tamaño? No me importa. Y este tiene que pasar por una red, con un MTU de 4.832. O sea, son valores, obviamente, que no tienen nada que ver con la realidad. La realidad, con los datos o texto. Estos son los MTUs reales. Pero yo no estoy inventando valores de MTU para forzar ejercicios. ¿Está bien? Entonces, estos deberían ser los MTUs reales que obtengamos en cualquier cálculo. Pero, estamos forzando el ejercicio. Entonces, yo quiero que este datagrama de 15,849, pase por una red cuyo MTU sea 4.832. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cálculo tengo que realizar? Mi ID, el original es X, le puedo poner un nombre, si quiere un, dos, tres, mejor una letra, A. Mis datos, ¿cuántos datos tengo? Mi datagrama es 15,849. ¿Cuántos datos tengo? ¿Cuántos datos tengo? 4.800. ¿Cuánto? 4.822, si no me equivoco, de datos. No, no, no. Estoy hablando de mi datagrama original. Lo voy a marcar en amarillo, para que se note. Ah, sí, sí, perdón, es que en el teléfono no se ve bien. Ok. ¿Cuántos datos tengo en ese datagrama original? 15,829. Exacto, 15,829. Únicamente los restados 20. All fragments está en cero. All fragments está en cero. Y offset está en cero. Es el original. El primer paquete es el único y se puede fragmentar. ¿Y qué cálculo tengo que realizar para que este paquete, este datagrama pase por esa red? Primero, a esta red, tengo que quitarle, ¿qué cosa? ¿Qué tengo que quitarle? Los 20 de cabecera. Los 20 de cabecera, exactamente. Y esto es el dato que puedo pasar. Pero, ¿les había mostrado una parte del texto que decía que el offset se maneja en grupos de cuánto? Vamos, no han pasado mis 5 minutos. De 8. De grupos de 8. Entonces, tengo que verificar que esto sea múltiplo de 8. Porque el offset se maneja de esa manera. Entonces, hago esto y lo divido entre 8. Y no me da un número entero. Significa que no es múltiplo de 8. Entonces, agarro la parte entera truncada y voy a multiplicar por 8. Y esto vendría a ser el dato real que puedo pasar. 4.808, no 4.812. Ahora, ¿cuántos pedazos, aquí voy a tomar, a punto 1, a punto 2, a punto 3, no sé cuántos necesite? Y aquí coloco el dato real, 4.808. Es lo que puedo pasar realmente. ¿Cuántos pedazos necesito para que sume 15.829? No es fácil, ¿verdad? Puedo hacer el cálculo de 15.829 dividido entre 4.808. Necesito 4 pedazos. Entonces, voy a tener un a punto 4 más. ¿Qué valor se pone ahí? Puedo hacer esto, menos esto, menos esto, menos este otro. El saldo, el resto. Si yo sumo estos 4 valores, fíjense aquí abajo, me da 15.829 el resultado de mis datos. Simplemente estoy dividiendo los datos en los 4 pedazos. Al final, le coloco el saldo. Lo que coloco en cada uno es el cálculo de los grupos divididos entre 8. ¿Está bien? Para que sea el datagrama, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la cabecera. Exactamente. Entonces, ¿tengo que aumentarle cuánto? Unas 20. 20. Entonces, esto va a ocurrir para todos estos y me da la cabecera. ¿Dónde fragmento? ¿En qué debería estar? En 0. Los 4. Porque puedo seguir fragmentando. ¿More fragmento? ¿En qué debería estar el primero? El primero en 0. No. 1. 1. ¿El segundo? 1. Tercero. 1 también. Y el último 0. Ok. Opset, ¿en qué debería estar el primero? Fíjense que este es el orden que va a permitir rearmar o reensamblar el datagrama. Eso tengo una duda. ¿De qué depende el valor que va a hacer tener Opset? De estos grupos de 8. ¿De cuánto en cuánto es los grupos de 8 que he tomado? Este valor de cómo me ha salido. Fíjense. Aquí está. ¿Qué valor tiene? ¿De dónde me sale eso de haber dividido el tamaño del dato entre 8? Me da 601. Me da 601 punto algo. No me interesa. No me interesa. Solo tomo en cuenta la parte entera. Y multiplicarlo por 8 me da el dato real que tengo que mandar. Entonces, ¿cuánto es mi multiplicador de Opset? 601. Grupos de 8. Grupos de 8. Pero tengo que empezar por el primero, que es 0. El primero es 0, el inicial. El segundo es 0 más 601. El tercero es 601 más 601. Y el cuarto es 601 más 601 más 601. Y con esto tengo cuatro pedazos que van a llegar y que le van a permitir al equipo destinatario ensamblar y convertirlo en un solo datagrava, el original. Voy a suponer que el A3 va a pasar por otra red. Sabemos que pueden buscar un montón de caminos. Así que el A3 va a pasar a 0.3.1, le vamos a llamar, por otra red. A esto le vamos a marcar, no sé, en naranja, para que distingamos qué estamos haciendo. Y esta tiene que pasar por una red con MTU, a ver, ¿de cuánto? 1220. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el cálculo? ¿Cuál es el cálculo? Necesitamos 20 y dividimos entre 8. Exactamente. Entonces, aquí hacemos 1220 menos 20. Y esto es el dato. Pero para saber qué realmente pasa, tenemos que dividir 1200 entre 8. Ah, buenas noticias. Nos da un entero. ¿Qué significa? ¿Qué significa que no necesitamos multiplicar? No, necesitamos, que no necesitamos un valor diferente. 1200 nos soporta. Entonces, aquí vamos a dar 1200. ¿Cuántos pedazos de 1200 van a ser 4808? Es fácil, ¿no? Otra vez. Simplemente agarro 4808 y lo divido entre 1200. Me da 4.0. ¿Serán 4 o serán 5? ¿5? 5, porque tiene un remanente. Entonces, aquí tengo A.3.2, aquí tengo A.3.3, A.3.4 y el A.3.5. Entonces, este es 1200, 1200 y aquí ¿cuánto me da? ¿Qué es este? Es el saldo. 8. ¿Cuánto me sale? 8, pero habría que tomarle 20, creo. No, no, esto es dato para mí, no se lo diga. Es dato. Es dato. Puede ser un poco más pequeñito para que se note. Es dato. Entonces, esto tiene que sumar, aquí está, 4808, justamente lo que está aquí en naranja. Está bien. Para que sea el datagrama, ¿qué tengo que hacer? Sumar 20 de cabecera. Entonces, sumo 20 de cabecera y tengo esto. ¿Un fragmento, en qué tiene que ser? ¿Un fragmento? Cero. Cero. ¿Todos en cero? Sí. Sí, sí, sí. ¿Un fragmento, en qué tiene que estar? En uno y el último en cero. No. ¿El último en qué tiene que estar? Si le coloco cero. En uno, porque está entre medias. Exactamente. Si le coloco cero, va a llegar el primero, A1, va a llegar el A2, el A4, y va a llegar A3, 1, 3, 2, 3, y cuando empiece a armar por el offset, va a entender, A1 viene primero, luego A2, luego A3, 1, A3, 2, A3, 3, A3, 4, y acaba con A3, 5. Y jamás va a tomar en cuenta el A4. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Esto tiene que ser 1. Para que entienda el destinatario que no es el final, que todavía hay más fragmentos. Este es el último fragmento. ¿Qué offset debería tener? 1202. 1202. El siguiente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿1.304. No. 1.352. Exactamente. 1.202 más... más... 150. Es el offset que hemos calculado. ¿Qué? Y este debería ser más 150. Este debería ser más 150. Y este debería ser más 150. ¿Bien? Este es el offset calculado. Este es el offset que nos falta calcular. ¿No? ¿No? Porque el 601.5. Para tener una referencia. Entonces, si vemos, que va a llegar el A1 con offset 0. No importa en qué orden, no importa en qué orden, él lo va a armar. Vamos a suponer que todos los pedazos hayan llegado. Va a llegar el A2 con offset 601. El A3 en 1202 empieza. A31. El 32, el 33, el 34, 35. Y luego el A4, 1803. Fíjense que difiere los tamaños. El offset. Entonces, se nota que este está antes que este. Ahora, supongamos que A4. Vamos a poner en otro. Perdón, una consultita que le corté, Inge. El A4 vendría a ser diferente, ¿no? Estamos viendo el A3.4. Esas son las divisiones que hizo en solo del 3. Sí. Entonces, ahí todavía tengo la duda del por qué, digamos, le ponemos 1 al MOSFET. Digo, al... Sí, al MOSFET, perdón. Ya. Aquí le van a llegar los dos verdes. Entonces, todo lo de naranja le va a llegar esto. Y el azul va a llegar aparte. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, sí. Le darían 5 paquetes de aquí, más 2, 7, más el azul, 8. 8 datagramas le van a llegar. Y él tiene que armar esto. Por los offset seguía. Y dice, este es el primero y este es el segundo. Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Pero si esto está en cero, es el último. Y jamás tomaría en cuenta este. Y tendría un datagrama mal armado. Entonces, este es uno anterior. Así que agarra el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Y tiene el datagrama completo original. Ya, ya, ya. O sea, es simplemente que estamos manteniendo el 3 y no hay fin del datagrama. O sea, yo pensé que tenía que tener... O sea, este jamás va a llegar. Este se ha dividido en todos estos. Este ya no llega. Claro, entiendo, entiendo eso. Entiendo. Lo que me preguntaba era, ¿no va a tener un fin S3 de lo que se han dividido S3, S3? No, no, porque es un nuevo intermedio. Es un datagrama intermedio aquí. Entonces, no debería tener fin. Para responder un poco a tu pregunta, vamos a suponer que el A4 también pasa por otra red. Entonces, vamos a hacer A.4.1. ¿Está bien? Este va a ser azul. Este va a pasar por una red... El último fragmento va a pasar por una red de... 283. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo estar y dividir? 283 menos 20. Este es el dato. 263 dividido entre 8. Ah, qué pena, no me da un valor entero. Entonces, tengo que hacer el entero, 32 por 8. Y este es el offset real. Perdón, el dato real. Entonces, mis datos van a ser de 256 en 256. Este es el que estoy queriendo capturar. 256. ¿Cuántos de 256 voy a tener del 4? Fácil. Divido 1.405 entre 256. Y me da 5.4. ¿Cuántos son? 6. 6. Así. A.4.2. Tengo 6, ¿verdad, no? Sí. Sí, sí. No estoy pasando bien. Vamos a hacer el recurso. El punto 3, A.4.4, A.4.5, A.4.6. Todos estos son azules. Un poquito más pequeños para que se pueda notar lo que estamos fragmentando. Entonces, esto es 256, 256, 256, 256 y el último, ¿de qué tamaño es? ¿Cuánto sale el último? 125. Ok. No sé, estoy calculando, pero puedo probar. Pegar a todos estos, la suma debe darme 1.405. Y aquí dice 1.405. Está bien. ¿Qué tengo que hacer aquí? Para que sea datagrama, aumentarle 20 de cabecera. Todos estos son los que van a viajar. One fragment siempre va a estar en cero, porque la idea es que puedan seguirse fragmentando en el camino. Este va a ser 1, este va a ser 1, 1, 1. ¿Qué valor va a tener este? ¿Cero? Cero. Este sí, porque es el último de los últimos. ¿Cuál es el valor del óxido? ¿32? No. 1,803. 1,803, exactamente. El siguiente, 1,803 más... 2,803 más 32. El óxido es el que tenemos que tomar en cuenta. El entero. Entonces tenemos... 2,803. 2,803. 2,803. 2,803. 2,803. 3,803. 3,803. Y no importa dónde lleguen, es el último. Entonces, al destino van a llegar los dos verdes, estos cinco naranjas y estos seis azules. Y el destinatario tiene que poder rearmarlo y tener el amarillo. ¿Va a poder hacerlo? Sí, no importa en qué orden lleguen. No importa en qué orden lleguen. Lo máximo que tiene que identificar es cuál es el último. ¿Cómo identifica cuál es el primero? ¿A través del MOSFET? Del OFFSET. Entonces aquí sabe cuál es el primero. Y compara todos estos valores. Este es el segundo. Y luego agarra el tercero, el cuarto, en cualquier orden que lleguen. Y va a poder ordenarlos sin problema. Y por este orden de OFFSET, puedes rearmar el diagrama. Y si vemos la suma de los datos... Bueno, no vamos a poder hacerlo de esta forma, ¿no? Tendríamos que hacer así. Más este y más este. Nos da 15.829. Aquí abajo está. Que es la suma del dato original. Estoy tomando en cuenta los dos verdes, todos los naranjas y todos los azules. ¿Sí? ¿Se nota aquí? 15.829. ¿Qué es? El dato original. Entonces está bien. Mis comprobaciones son a nivel de datos. Jamás a nivel de datagramas. Porque el datagrama ya está con 20 de más. Simple, ¿verdad? ¿Dudas? Tengo una consultita, perdón, ingeniero. ¿Cuánto va a ser el tamaño máximo que acepta, digamos, de datos? O sea, ya el datagrama en sí. Por una determinada ruta. ¿Hay un máximo? Sí, 65.535. Ese es el MTU máximo. ¿De dónde viene eso? Primero, es Hyperkanal, se llama. Este es el máximo MTU que se puede mandar. ¿Y de dónde viene eso? De aquí, del... ¿Dónde está? Longitud total. Manejamos dos bytes. Dos a la 16 nos da 65.535. Es lo máximo que podemos mandar. ¿Esto de qué dependería? ¿Del medio o del... Del medio que estemos usando. Nosotros utilizamos Ethernet en Bolivia. Y muchos de los países utilizan Ethernet. Así que estamos cerrados a esto. A esto. 1.500 bytes. Pero eso es nuestra red LAN. Cuando pasa a nuestra red WAN, si es Frames Relay, podría pasar a 1.600. Porque le va a aumentar algo. Si utilizamos fibra óptica, podría llegar a 4.352. Si utilizamos ATM, podría utilizar 9.180. ATM utiliza AXS. Frames Relay utiliza Intel, por ejemplo. Eso es WAN. Pero a nivel de LAN, nosotros estamos cerrados a esto. Hagan la prueba. Utilicen el PINK, como les he explicado. ¿Dónde está? Coloquen PINK-L65.535-F. Y a cualquier sitio. Y les va a salir esto. Bajen el tamaño en potencias de 2, si quieren. Para que sea más fácil. 32.000, 16.000, 8.000, 4.000, 192, 2.000, 48. Y se van a fijar que no pasa, no pasa, no pasa. O coloquen 1.400 y va a pasar. Coloquen 1.500 y va a suceder algo. Entonces pueden saber exactamente cuál es el valor de la MTU de la red. Ejercicio simple. Con esto saben cuál es la MTU de su red. Y van a darse cuenta que nos estamos cerrando ya sea PPP, que manejan desde ADSL o fibra óptica desde sus casas, o si están en una red con este Ethernet. Podría ser esta otra. Y estos 8 que faltan tienen que ver con la trama Ethernet. ¿Ok? Y que suma 1.500. Depende de eso. ¿Qué más? Otra consultita. ¿En qué afectaría, digamos, por ejemplo, digamos que el backbone es fibra óptica y todo el resto del cableado sea para salida, digamos, en una SPS, que sea, digamos, bueno, como Comteco, digamos. Tiene tanto ADSL como fibra, ¿no? Entonces es una mezcla de varios tipos de medios. Sí. Entonces, hay... El menor limita. ¿Perdón? El menor limita. O sea, el tamaño menor. Hay un PPP que funciona con modems analógicos. Es 256 bytes. Ya no está en nuestra tabla, creo que sí. Sí, ya lo debió quitar. Por desactualizado. Pero había un PPP que era 256 bytes. Ese es el antiguo, con modems analógicos. Entonces, el menor te limita. Porque se puede conectar por ATM de 9.180, pero ¿qué implica? Que internamente estás manejando 1.500. Te estás restringiendo. Sale de 1.500 y luego tiene una capacidad de 9.180, pero ya está saliendo con 1.500. No se va... No van a ensamblarse dos o tres o cuatro para que se forme 9.180. Imposible. Ya está saliendo con 1.500. Ya está dividido con 1.500. Entonces, es el tamaño que viaja. O sea, por tanto... Puede llegarte en 9.180 a través de la UAN. Pero esos 9.180, cuando entra a tu red, se fragmenta de 1.500. Y a ti te llega 1.500. Claro, en todo caso, entonces, para mantener ese tamaño, digamos, tendríamos que utilizar la misma tecnología en todo el camino, en todos los rayos. Todo tendría que ser, digamos, fibra óptica, FDDI, 4.352. O utilizar un hypercanal, que sería 65.35. Como dice el texto, difícilmente se logra eso. En teoría, se tiene esto. Pero normalmente, manejamos 1.500. ¿Eso sería por la...? Por la Ethernet. Principalmente por Ethernet. O sea, no solamente hablo de Bolivia. ¿No? Ethernet. O sea, la misma comunicación, Ethernet, o sea, el mismo puerto es el que maneja esta cantidad. Sí. Fíjense, cuando hemos hablado de la trama Ethernet, el tamaño que debería tener. El Ethernet 2 Romano, ¿se acuerdan? El Ethernet 802.3. Estamos hablando de 1.500, más o menos, la restricción. Hagan la prueba con esta opción y fíjense cuánto permite mandar su red. Ahí van a darse cuenta cuál es el MTU de su red. ¿Dudas? Entonces, este ejercicio, vamos a hacer un nuevo ejercicio el día de mañana, a las 10.45, para que esto no quepa duda y esté totalmente claro. Esto es importante saber cómo funciona, porque actualmente IPv4 todavía hace esto. En IPv6, ya les he dicho que no. En IPv6 se hace esto. Se sondea cuál es el tamaño de la red y una vez que tengamos el MTU de toda la red hasta el destino, se mandan los datagramas con ese tamaño. Y listo. Seguros de que no se va a fragmentar en el camino. Entonces, podemos poner en don fragment uno para decirle ya no se va a fragmentar, yo estoy seguro de qué va a pasar. Y no decirle al router que tiene que hacer un trabajo más. Estamos librando un trabajo, estamos descargando su trabajo. Eso es IPv6. O sea que en IPv6 ya no existe la fragmentación. No existe la fragmentación en ruta. Se hace en origen. Si tu datagrama en origen es 15.849 en origen, tú sondeas y para llegar a la China necesitas 1.500 y has verificado. Entonces, haces una fragmentación y lo mandas en 1.500 todo. Y le puedes poner don fragment 1 porque sabes que ya no va a cambiar. Una consulta, en ese caso, esto, ¿quién lo maneja vendrían a ser los ISPs? ¿O me equivoco? No. Esto maneja los routers en realidad. O sea, el IPv6 va a ser el router de salida, tu primer router de salida va a ser un sondeo hasta el destino y de acuerdo a eso va a verificar cuál es el MTU de todo el camino, el menor MTU para que pase tu datagrama. Hace la fragmentación en origen y lo manda. Entonces, ningún nodo intermediario necesita hacer fragmentación más porque ya le estás mandando con 1, 1, 1, 1, 1 aquí. Le estás diciendo ya no tienes que fragmentar porque estoy seguro que va a pasar. Y para el router intermediario es un trabajo más simple. ¿Qué significa? Esto ya no es un pedazo. Se va a llegar al destinatario pero ya como un datagrama completo, no como un pedazo. Entonces, ellos pueden volver a pedir este datagrama solamente al destinatario si es que ha fallado. Pero, si estuviésemos en el caso actual de fragmentación en ruta y este pedacito se pierde en el camino, ¿qué va a pasar con el destinatario? Vas a recibir estos dos, estos dos, estos dos y estos seis y le va a faltar este. ¿Qué tiene que volver a pedir? ¿Qué vuelve a pedir? El fragmento en realidad. No. Esto, el original. Porque él no sabe qué pedazo le falta y qué tenía ese pedazo. Él está rearmando y le ha faltado un pedazo. Así que, ¿qué pide? El original. Y otra vez en camino se fragmentará y llegará al destino. O sea, pide todo completo. Pide todo completo. Él no le interesa que esté llegando 20 pedazos. Para él existe un solo datagrama porque tiene que volverlo a armar. Lo que no sucede con IPv6. En IPv6 esto se ha fragmentado en origen ya. Entonces, si este falla, por ejemplo, solamente el destinatario va a pedir ese porque sabe cuál falla. Cada uno de estos es un datagrama suelto, ya no es un fragmento porque desde el origen ha partido de esa manera. Entonces, fácilmente puedo decirle al origen me falta el número A32. Mándame ese. Lo vuelve a mandar y lo completa y lo rearma sin problema el destinatario. La gran diferencia. O sea, la sobrecarga no solo es para los nodos intermedios, también es para el nodo destino. Entonces, IPv6 ha optado por hacer que pierdo tiempo inicialmente. ¿Dónde pierdo tiempo? Sondeando de qué tamaño es mi MTU hasta el destino final. Una vez que tengo esto, lo fragmento en origen y lo mando y le pongo don fragmento 1. Ya no necesita fragmentar. Y todos los routers lo hacen pasar, lo hacen pasar y el destinatario agarra y une y ya está. Y si falla alguno, solo pide el que falta. Gran diferencia. ¿Está claro? Sí, pero esto me genera una duda más. Estamos diciendo que depende también mucho del medio. Entonces, en IPv6, digamos, bueno, se utiliza todavía lo que es la tecnología híbrida, ¿no? Tanto IPv4 como IPv6. IPv6 en cuestión de fragmentación va a seguir utilizando el MTU de tu red. No importa si sea IPv6 o IPv4, el MTU de tu red va a seguir siendo el MTU de tu red y eso no tiene que ver con el protocolo. O sea, si tu MTU es 1500, IPv6 va a determinar que con 1500 llego hasta la China, sí, entonces lo voy a dividir en 1500 y lo mando. Si tu MTU es 256, va a determinar que 256 llega hasta la China, lo voy a dividir en 256 y lo manda. O sea, no tiene nada que ver el hecho de que utilices IPv6 o IPv4. El IPv6 o IPv4 te está facilitando el trabajo en el caso de IPv6 para que inicialmente pierda tiempo pero después sea fácil. Y el IPv4 lo manda fácil al principio pero el trabajo es para los nuevos intermedios y para el destinatario. eso provoca congestiones en el IPv4. Obviamente porque el router está generando un trabajo adicional aparte de encaminar tiene que fragmentar o tiene que ensamblar mayor parte del trabajo. en el IPv6 digamos si encontraría a través digamos estamos mandando un paquete de digamos 1500 pero más adelante se tropieza con un medio que solamente puede enviar 256. Eso ya va a sondear aquí y vas a ver que 256 tiene que llegar hasta el destino entonces agarra el mínimo porque tiene que pasar y lo va a dividir en 256 y lo manda todo directamente ya no tiene que agarrar más grandes solo lo divide entre el más pequeño que ha encontrado para poder pasar por eso es que comprueba el sondeo se hace ahí comprueba hasta el destino final qué tamaño llega ustedes hagan esa prueba hagan con su red y díganme el día de mañana qué tamaño les ha permitido pasar este ejercicio simple una consultita más perdón Inge bueno esto que implicaría mientras más fragmentos o sea mientras más fragmentaciones tengamos implicaría implicaría mayor tiempo mayor costo o bueno no sé así es ¿se implicaría mayor tiempo de envío? no no solamente mayor tiempo de envío sino que muchos pedazos estén viajando por todo por diferentes lugares esos pedazos se pueden perder esos pedazos se pueden volver a dividir y al destino aterro le va a llegar un montón de pedazos que tiene que volver a armar es un problema la fragmentación es un problema es por eso que en IPv6 se ha visto por conveniente IPv4 lo hace o sea tiene la posibilidad pero no lo hace perdón de fragmentar en origen tiene la posibilidad por defecto fragmenta en ruta siempre entonces con IPv6 se pierde tiempo al principio lo fragmentamos y con eso nos aseguramos que no importa que mandemos mil paquetes los mil van a llegar y se van a reordenar y si uno falla me van a pedir solo ese uno pero si es fragmentación en ruta del paquete original van a llegar mil fragmentos si uno falla 999 llegan bien si uno falla me van a volver a pedir el paquete original y todo mi trabajo de los 299 no sirve para nada la gran diferencia es esa o sea al rearmar igual va a pedir digamos o sea va a perder esa información si es fragmentación en ruta va a tener que pedir el original no el pedazo que falta si es fragmentación en origen va a pedir el pedazo que falta porque desde el origen ha salido con un nombre de pedazo oye si es en ruta entonces pide completo completo el paquete original el datagrama original toda la trama toda la trama todo el datagrama ya, ya está si esos cuatro que teníamos ¿no? ajá entonces en eso sería cuando se enrutamiento en línea si